La Tierra en primer marracha esta hoy vamos a ver ¿sí que pasa? nos vamos a dar la razón que estamos hablando de una guerra todo el día bombardeado que se operan en urgencias, apetite perforado con sintomias, la clínica de San Ignacio. Y algún médico, ese, con la cooperación que se ha ayudado a la pandemia, la sociedad de ti, la escuela de la sociedad de San Ignacio, la escuela de la escuela de la ti, que se ha ayudado, ya sabes, aún hay que decir, mi abuelo hay un hierro. Entonces, ¿tu señora no es un hierro? Sí, pues esto se está poniendo mal. Estamos mardeando tu rosa. Y aquí te vas a quedar mal. Tú, ya sabes, que te hemos hecho una operación, por un año titán, más trabajo. Y ahora, vamos a decir, no voy a decir porque éramos. No es un rostro, no es una operación. Ahora, vamos a decir, la guerra es un rostro. Y ya está claro, es un rostro, no hay un rostro. ¿Es un rostro? ¿No? Sí, es un rostro. Sí, es un rostro. Es un rostro. La verdad es que no se confundía. Son cosas que se ponen las cosas que no se han hecho en la vida, pero no se han hecho la verdad. Pero no se han hecho la realidad. Pero la idea de los niños, que se ven los niños en la vida, hasta que ellos no se quedan, los niños no se quedaron. La tía Dominique atopaba añaazekako biarra donosti. Guran mac, guran mac ezeko en la persona que donosti, hori behir buzile. Esa txie Dominique era un gilze, la ikusia, sepia hori dan. Guzazpile batin ongean gura txan barreri jakin baiki. Klinikan geatu zanatxe, gura matur zaniana izan zarratu. Zarratu izan, gura egunagunik bajaten zan debako zubire. Dorotzi gizuzen kotxi, kamionak eta gaizuk eta parate ban, preguntaten, Aber, Julian, Martín, Ibero, Aber, Neuan. Guran, guran, geratu. Baina, guran, 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 eta pidan diko. Izen dyan dyan da. Este mei zari dyan zaten, izan, tu non te vas a moverte aquí, bukere barriretik baxoa irrescunzabilik, eta. Eta, guran eta zuen guran, eta zuen guran, izan jatxan, ez dindan hitz ciunzak, zeman egura ikunatze duk, Zanatxe, guran, da, guran, 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 Verás, alchonzal, la txangazan hace, hasta he tenido que aprende. Lehen beba, dice, se cobera errado. Arrimadre, chaga, osaketaba. Mira, un poco más de medicina aprendido, alchon, pedagero. Dario, alchonzal, saspila betik, han. Saspila betik buscandun jakinin gulatxan barrerik. Egun bate, hamitxigisiginan, un txalbertixan, es otro antikane, agobel, este bazal. Antikali michiginan. Da, gulatxan txistu, fi ufi, fi ufi, beran txistu. Ah, no, que se sanamai. Mamá, aita viene. Aita. Liota, me dices, siempre biotitista. Liota, me dices. Chaqueta, cuadra, un carcomo, una cordana, es verdí. Berta, ne munda. Aita ta. Pero, donde haces esa chiqui? Yo vendo que había sido de los rojos, de los rojos. No, yo no me olvido de San Sebastián. Yo estaba en la clínica. Me dijo, don Jose Mario, y yo estaba en la clínica. Aquel me ha tenido, y no me he movido de aquí. Si haces ahí, ¿no? Haces ahí. Aún ves. Aún ves. Aún. Esta historia. Sí. Ahora, ni acuerdan, nos dicen, Cerbera, Cerberana, hace que en cuanto. Castillo, gure txire, 39 de agosto, está hace Castillo. Balcón, no tenéis ya ni, gusten, obuzak, rapazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz. El pastor Recuanchi, Juanita, la madre sabe, Dendeli, Juanita, se me ha dado que hacen. Entonces, le llevo a María y yo con mis hijos. ¿A dónde? Dice que acá hay un obús, y ya formó una cruz. El pastor Recuanchi. Cuidado con las cruzadas y los bombardeos, eh? No, no, no. Ya sabes que dan una sirena antes que para lo que pase. Ma, es que no hayan, dice, ya, cuenpa zorrea, sireni, alargue, escuta, cabecorzucate, es que no hayan, es que no hayan, es que no hayan. Recuerda, salto, caballo ganin. Neu al coñ, ha, ha, no hayan, sin ni que se, no, no hayan, guardia santo. Pensad, yo sé, y un guano a la coche, te ve, le, radexu, capirle la coche. Na, no, ahí está, sabes lo que están diciendo, que han echado, cuantos agiones, chiqui no le creas, que en total no tenemos dos. Pisa bueno, chiqui no le hagas caso, que en total no tenemos dos. ¿Cómo van a echar de ti? Tantos muertos, que todo es mentira, porque todo aquí no pasa nada. Seguro también tu señor, tal vez. Va a dar dos regulares con iñan. A ver, a ver, a ver, a ver, ni que agosto, ni que, 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 xero, titido de Julio, que juntaron, de analogy y Pay laissez, que no tiene la freqüilación, la importancia de Eva Sergio de Julio, llevaban a la imáforización ante el restaurante. aquí, aquí, leですかo, El pasado de 17 años, que se aprovecha por el señor González. El pasado de 15 años, el pasado de 18 años, se ha estado en 1935. A partir de 15 años, de 15 años. A partir de 15 años, se ha estado con la familia, en el periodo, se ha estado en 18 años, pero no se ha estado en 18 años. y le dije que no me acompañas. Voy a pasar unos 10 días con mis padres y así la acompaño en el campo también. Julián, la Rosario me ha dicho que a veces la acompaño, ¿qué le vas a decir a la mujer? Bueno, porque hará pasar unos cuantos días, bueno, si tardó bien estuve, era como se enseñó. Pero, ¿qué le vas a decir? No, 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 no Pero si llegamos cuatro o cinco días, ¿cómo lo va a dejar a Rosario aquí plantada? Bueno, 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 pero no tardarás muchos días. Eso es un mensaje. Rosario, concha, ¿qué pasa? No sé, dice que se me ha tardado muchos días. Qué cosa, más rara para Julián, según la chesa San Santo, la fue así. Un ruego unir hasta el teléfono. Chiqui, ¿ya vas a venir? Pero se puede saber lo que te pasa, hermano, de verdad. Que no estoy malo. Que los que están aquí en la central también se están riendo. Te están todo decirte que no. Que no estoy malo. Quiero que vengas. Paso. Pasarías ya. Irán a Masechan. Irán a Masechan. Chiqui, ¿vienes o no vienes? ¿Por qué? Porque aquí no sé. Bueno, tú después de si vienes. Urán a Masechan de Rosario. ¿Sabes lo que he pensado? Archearme. Yo todavía unos cuantos días quiero ayudar a los padres en la huerta. Pues mira, te voy a dejar porque no sé. Me están mintiendo, no sé lo que pasa. Yo todavía no estáis. Yo estaba ganando a los padres. Y a mi me acuerdo con él. Yo hasta que aquí te quedaba en mi casa. Llevaba, para que no se venga. Y yo buscaba. Vaya aquí. Y yo iba. Mira, ¿qué regalo? Ya no tenías. Ya no tenías. Tampoco. No tenías. Y yo, ya no tenías. Y yo, ya tenías. No tenías, no tenías. Ni yo, ya tenías. Yo, ya tenías. Y ahora empiezole a Chani y nos dice, ¿cómo te iba a decir nada? Porque yo no sabía el casista quién era. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes tú que ya no es caliente? ¿Habrá eso de gañir? Y le sales con el poto que en el acú, a Rosa, Yarra, Lenteji, dame de tal, chiqui, ¿qué vas a poner una chinda a la Chani? ¿Qué pasa algo? ¿Cómo que pasa algo? Sí, pasa algo. Tú ya sabes, se, ¿güera ya? Ahora es que hay una brecha, arranan parajea, pero es que hay un sebió, ahora me dice, a la fusilla, es un patrón de pesca. De ahí, arraste a la otra ruta, ¿qué es lo que se llama? Era el apellido. No me gusta de ese rey. Yo he hecho la galería en ese mito. ¿Qué pasa? Eso es lo que se llama. Urruzo no. Urruzo. Urruzo no lo natsal, da, guretio usibio, heco en parte horra arraste dutan. Da, guretio usibio esan patroi, da, guretio usibio esan pasai. Cuando entres la pareja, porque entonces, cuando llegue la pareja, me vas a hacer cargo de atender a esto porque seguramente dentro de ocho horas tendré que salir. Vete tranquilo. Cuando entres la pareja, no era de nada, era del cuñado, pero como él le pidió, por favor, para que él descansara, atendía. Y allí se dio cuenta él dos escribientes que llevaban pistolas. Si yo se le iba a escuchar y se le iba a escuchar, joder, si hiciera algún asunto de la casa, fulano, se me parece que llevaba una pistola. ¡Ay Dios, aquí! ¿Está bien? ¿Dónde está todo su pasaje? Es, brecha, brecha. Es que pasaje es el movimiento, ¿dónde está? Sí. 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 que no usan mis abuelos, mis abuelos. De los que me llegan, para luego hacer, eso se sube, que hay gente de todo. La verdad es que, porque de tonto no tenía tu mis abuelos, nadie. Esas iban a decir, aquí está cociendo habas. Eran las mías calderadas, pero aquí están cociendo habas. Eran pues, me iban, anché, oríen, anché con tu ratusan, y ahora, en un poco, un poco importante, no es que no se le gustan. No se le gustan, no se le gustan. Pero no se le gustan, no se le gustan. Esa frase, aquí no es solo la mitad de pasar un día. Aquí viene algo corto. Y ahora, cuando se le gustan, se le gustan a la carta. Ahí viene el 18 de julio, en la zona de la ciudad, y se le gustan, en la zona de la ciudad, y ahora viene el 18 de julio. Se le gustan, y se le gustan, y se le gustan, y se le gustan. ¿Se le gustan? La gente se le gustan y se le gustan. No, se le gustan y se le gustan. Y luego, se le gustan y se le gustan. Y bueno, la cosa fue, tuve una mantequilla preparada, para qué. ¿Y luego, se le gustan con la carta, y a Rosario dice, ¿sabes que uno da res el año cuatro guardias civiles? Uno da res, sí. Y lo gordo es que ese íntimo amigo de mi hermano, ese tío Miguel Antón, me están, navegando en la iglesia, en la bañita de Donostín, como conchanea. La A, con el tío Miguel Antón de San Agustín, y brechía Donostín. La A, y 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 los de los de los de los de los que no son jamoriques, las fijas a la verdad, es donde le los nerfin youkin, las estaba en la Liebe de Rosario dice, aquí detienen porque estás emborracho, porque estaba en la calle, pero si llegaba, esposas, esposas, sí, con las manos atrás, esposas llegaba. No sería amigo que crees esto, andísimo que tu me le fuck, fuck si mutatea, baño, Todos tenemos Shawnalele, un resto de los niños y todos los bebís. Pero vemos que si las Batmanes fuiste con esta luna. Muchas gracias, las Aoz choses se reunirán. Como alguien cree que esto ha sido hammer. Que miten fue cuando traje el buscito. Con esto... No lo que aumentaron. En el año 2015, en San Vicente, habló de la escuela. Pero en la escuela, no me dio la primera vez en el castillo. Urgul. En el caso de la iglesia de Castillo, en la iglesia de los ejércitos, y en la escuela, en las edades, los recuelas, las miradoras, los recuelas, los recuelas, las escuelas, los recuelas, los recuelas, los recuelas, mis recuerdos, miradóretan, anuadak, eroguñe, da, antxe, ikusten en un pistola que. Baina, es de un zane monta la importancia de. Da, ande, yo, contarece mazal, etorten zan da, ¿qué estáis ahí? Endota, estamos mirando a la calle, pues, quitaros ahí, porque igual se rompe algo, un cristal que se puede romper, baina, sal, eoten zin, antxe, txetan, miradóren, baina, bastacuzin, campokuzin, zainte goazena eskini, estanchi. Zainte goazen eskini. Pistola aquí, no, no, usted ne va, goazena. Gurin, eonzin, amitxichin, el ongo gopizuko, andragizunak, edadekuk, 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 el señor Joseta María sin andragizunak, les trataba como abuelos. La quebrechino, yonzin, 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 franside. La meni, gente, asco, juntando unos tiarra, franside asco, de gacho, bidetik, piñibén. La quebrema, ve, perpada san, franside pasateko. Sarcha, amareni, que esgringis, yeles. La corra de nas, irulor, e ropa jansi, sacer alcarregani. Azkan, eon, coadraros a navegai. Eso me acuerdo como hoy. Daliang iñanin, charretabaraban, de gacho, bidetik, conredo, charretabakarra, ancho guan, pasateko. Daliang iñanin, amagatabanin deukwintasinyoi, su, su, acera. Eso esco da la pasate. Andis, y garratuzin. Andis, Burgoy Brutek. Es, bueno, ee, horira hor. Zerda hor, zerda hor, kapili. Zantakutz. Zantakutz, tototxo bat. Zantakutz, ah, donde está, dame diceik. Den nongo bandera espainoela, kusegen dune, de Mosko en ordeni, danok balcoide guteteko. Da, hagoitxia, ulan zeu guan, a la comentana txekitziki guateguan. Zerda hori guan, da, pekoitxia, obligata, pekoitxiko balcoi, da, lo que, behi diotea. Da, txan ujo bizan. Da, pasan zan, txubixe, amiko txubixe gota benin. Zanjun txurru. Txurru gata, zanjun txurru. Ango txurre eratezan. Da, bishan dune txueni kantinaz, ureta. Gordut, Tia Domenica mitxibizan. Gordut, da, onuzkun gatozela, entukusten nuniño exe, prego ixan, jotzalgi, zei xerokani. Atabala, Aguazilea. Aguazilea es. Estote zangon dixena, bueno. Zeran jote ban, tamborras o tunutena? Tamborras jote ban, ee... E, e hori izan. Zerako xena ukoa mani, e hori izan. E hori izan. Zerako xena. Zerako xena. Zerako xena. Zerako xena. Bate eta eze. Zerako xena xena adalah, z einer jude. Zerako xena. Zerako xena. Zerako xena? Zerako xena, zerako xena? Baiti huan prevarate. Dor적u e lep Spiderat과 Y ahora se organizaron. En el año pasado, el año pasado, nadie trabajó en la ciudad, pero se hablaba de José Gaiso. José Gaiso? No estaban en el barato de la ciudad? Por ejemplo, ya conocieron, 古aba muestra. ¿Qué te ocurrió? Si te ocurrió la zumana, la gente había dicho que los dones dominicanos estaban de error para la derecha. Pero no se podía ser así. Se ocurrió. Y luego se generó y el gobierno se dotó con la asistencia y un gran ¿Por qué le llevan a mí a macho? Ahora se me va por estar dando desastante. Niña, no te importe. Y ya vendrá pronto. Es para hacer unas preguntas y no te importe. José Guasile San, un mangante. Mangante, que yo le tengo la gloria. Mangante. Se puede echar un diseño de los tídeos. Que yo se vio en el cofóreco a la raya. Que te va a estar resumido. No hay confianza. José. ¿Por qué me llevan? Si no estás enferma, no te hace falta médico. Eran su leberac. Su reempe y saboli. Pues mira. Esa clase de enfermedad no tengo. Ahora empieza a conocer esa manera. La guarda se me hizo la boca. Por ejemplo. La guarda se le dieron entretenimiento y yo pero no te lo harían. El parten de la corte. Hay que irme a su dietcia. Se lo haría el departamento. Y ahora se le dieron con el juicio. Y muchas cosas. Pero él no se le dieron. Pero mi dijo. Y así le dieron. La guarda se le dieron por qué. Pasa el juicio. Y le dieron aporte. Y yo le dieron. Y yo le dieron con el juicio. No es como la copia. Y yo le dieron. las dos trencheras. Pues sí, además tiene ahí testigo. Pues bueno, entonces usted con quien ha pasado. Señerongo, señerongo, ediño, zan gizobat 1.90 laikoan. Horre que re chiquita donde dice be, familias en baten ero, andixeta, chiquita, alagos y de aquí, y se han familias aparteco, venía, tacteco. La quebrilla chaco, te sanguizajo, azco tan jatea, se ospicharine unan, la ospicharine me dejó, se acharto o hacer, la jatea. La ero, bueno, eriño, ¿verdad? Cuarte, eh, carcela, es salido, se acuila más allá. Perdone mi capital. Pero usted sería tan maliente de pasar con este señor, las trencheras, de un lado y del otro. Las caprichas de aquí iban vuelta, para que se echaran. Tenía salero. Pero cómo me dice a mí que ese es el señor, ese es el testigo, que dice que yo he ido con este señor, como dice usted, donde los rojos, y que he venido a dar los nacionales. Hombre, por Dios. Bueno, la grave libre, da gurama conchuei hartzea. Zatzenzen, no, deje usted el conchuei a llevar la mañana. Gurama medikata, patiago fina, ande sartu. El hombre indiscutible. Dice, no, deje usted la knees, confundió. Azzan e ori en Lakume. Azzan, esta putri es la de간 daio con los de Rica de Bilbao. Y Rica dejudec億. Era el instituto de la pera casa. Y bien, confundió y asaltó. Guretía, ¿no me quedó? Hermana, ¿coltzotxe? Digo, ¿zebíxan contigo? ¿Han? 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 ¿Dónde? ¿Pensabani Mazda? ¿Han? ¿Y no sabía? ¿Han? ¿Han? ¿Y o no? ¿Han? ¿No? ¿Y no? Era el tipo de..... ¿Están? ¿No? ¿No? como se iba a casa que no iba a casa y yo era el final de la Habanina y ahora funcionaba me pregunté yo, crucido era una botella División Azul ahora se funcionaba, pero te olvidaste que encercaste que encercaste y me llamó de teones te olvidaste que encercaste que encercaste te olvidaste que viene, ahora, San Antonio Méliqueta el capitán Ruiz, en todo lo que digo, el capitán Ruiz famoso pues ya sabes lo que me pasó con aquel el capitán Ruiz, el horizonte diói sin embargo, el capitán de la familia se quedó con la familia y en la casa de Inakina y Manola en la casa de Rosario se quedó con los militares no se quedó con los militares pero como tenía estudios en la casa de Inakina y Manolo se quedó con los militares pero no se quedó con los militares pero también se quedó con los militares pero desde aquí se quedó con los militares y se quedó con los militares a ver, ¡zatensas familias! Pero gracias a mi familia, a la América, a la Ciudad de Luthorra. ¡Paz! ¡Leonor! ¡Paz! ¡Ain! 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 ¡Otako! ¡Aren! Txokotxea, ¡Aren! ¡Nada, baraz, sarrena ni baño, zarragua! ¡Bizibara ni baño, zarrara! ¡Aleas! ¡Eto, zara, no le hablo! De acuerdo, de la semana, el plan de reivindicarse hace que la gente no es, No, no, no sea el plan de reivindicarse. Se ha estado, en la ciudad, que concordó que, en la ciudad, si se ha caído en los gente. Y, según Gormendor, se ha caído en la zona de los dos mismos. Y, tiene que ser el plan de reivindicarse. Puede ser el plan de reivindicarse. y así, soldado. Hacetotun, entonces, como se llama militar, Hacetotun. Alameda, el chibana alameda inundun, horche cual haré que oficina, verán en Cuartela, cuartela era, oye, y dijo, dijeron, Hacetotun, entonces, en la comunidad, de esa manera, a menos soldados eran las, báñez, pensaba aquí, es que era algo, y lo ha repitido a usted, atiratxe, en el diario final, en el diario final, en el diario final, dice, atiratxe, y dijo, atiratxera, y dijo, es, atiratxera, ni ente al jun, esa pagoña, no gastía, no, la idén, no, ni idea, que iba a la cama de la cama de la noche, el mejor, y lo que estaba, en el cuarto, para que no saliera, para que no saliera, para que no saliera. En el cuarto, en el cuarto, capitan, ¿será que se nota? Capitan, en su títico, el capitán, el capitán Ruiz, capitan Ruiz, le quería a violar. Y resulta que yo vi algo raro, pero yo en aquel momento no sabía ni lo que era aquello. ¿Qué hice? Jando de Inba y Begoñay, bajas que ir a Perú, la chica piche nana, ahora es una tripada, ese largo se le será de... un domingo a acordar con ella. A la meda de Uquena. A la meda de Uquena. Debo hacer... Guarda Silvi, no sé, guarda Silvi, ¿a qué sal? Eso es una pichada en Sinatín. ¿A dónde vas, niña? Tengo un recado, tengo un recado, tengo un recado. Ahí pensé, a veces, manda tú. Urgente, sí, a ver ahí se teco. Salponí ya le va a arreglarte. Ojo, Sandra, por tanto. A mi tía, un soldón le está matando. Un soldón le está matando. Niña, ¿qué dices? Y como yo entonces tenía facilidad, la que no tengo ahora en hablar, si un señor... e ido donde mi tía, que allí dormo con ella, y he visto un hombre que le está agarrando y le está afrontando y le quiere matar. Esa más es. Seguirle a esa niña, la guardilla, guardilla y a su lucha. La estrapa, ven, no pudo hacer. Capitán Ruiz fue detenido y llevado a... caso, llegas de Xena, ¿qué tal? No, no te dice... Andi, Kalea. Pues casi ya te llueven. O pelas... ¿Urguiña, llevada? No, 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 urguiña. No, no, urguiña. Porra. No, urguiña. Frentea. Porra. Por tu, frentea vamos a el Huesca, en el... Allá va ahí, el frentea. El Jiménez. Capitán Rusa, detenido en el comandante, comandante César, comandante Hachetotu, mira el tío y no estábola, pero no estábamos. Y el comandante, capitan las cosas. Ahora, no, 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 ni, 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 ni. a mi tía, a mi tía un hombre, un soldor le está matando, ¿dónde niña? ¿qué dices? a ti la esa chiquiria, la niña se mató, a ti niña se mató, a ti niña se mató y le cogieron en la masa mi abuelen a Estine, Reñase, La Rioja, es Juan Barra, el único barcambia osaban Vitorzal, oi, Alcati, gureti ya que Cheval, el único barra, jaten da Moteban tío Vitor Ruygúa, no desas, a ti o Vitor Ruygúa, no desas, oi, la, que ofina, que se presentes el ayuntamiento, que se presentes el ayuntamiento, a gureti ya Martina, igual costumbre, metí servireti a edad de guerra, mañe tenía un defecto que tenía en un pie un poco de cojera, gureti ya Martina, inza, na, no, guiso, priñaz tic, ale, que usaba marquesa sin, se tío Vitor, tío inocente, en la chiquita, datos, marquesa tic, gero, y lo izadute, 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 de ibán tío Vitor, no viziotas, gero, y lo izadute, gero, y lo izadute, e me destuco, familia, amigos, y dice, pero fíjate, na, que los años, el Begoña, tamide, xinga, que Begoña tamide, e, un mes de edad, en la, xaxa la se, señora Martina, que dice el alcalde que se presente la medicina te tengo que dar dentro de media hora, que me han avisado que vaya, ya vendré. Kolí, garrafoik, hola koshik ibasen iru, azeite gado batalaguaz. Errisa negoan, korkotxe bat, txiki bat, daren korkotxean aurre atzeti edadeko gizona. Lazare iban zei, este diain nubalbe berdezakutelea. Konturatu behi, garrafoik guazena. Hale pensaban zei hama, ya noan botigitza alabakarri. Darek izango bedadikugiban, hartu botigitza edadakar, hale korkotxak ezan atearre. Bertan bello joan, viejok. Ego agarrafoik. Hori izan bero contaban a tia Martiña. Horreti, ogozuna banika malagute. Eta, izzen, siéntate ahi, Martiña. Eza ma, en aquelos años ba, jafatxe burru, errishan. Señora, siéntese ahi. Emi izanate bañe, izanak, tampoko guardi xasi. Uli izan, uli kuamera contuban duro. Beti moñoz kondidoaz. Ize narrapegai. Ize narrapegai. Ize narrapegai. Veran, erripes, desandes izan. Ize gilito ikonatu. Lutu. Puedo ir a mi casa. Que yo me da mi marido. Dentro de poco. La medicina. Ya pode ir. Eza horretikus. Sen biro vitor renauri. Sen biro vitor renauri no. Uli izanak. Vitor, ya he llegado. Que pa que era? Ni gole se san bisatón. Tio vitor san republicano. Tio vitor, dio poble gano san. Ni gole se san bisatón. Sabala se jauque le da bella. Sabtu enda. Martina. Pero de cuando acá te has puesto a vagonesa. El demonio se ha puesto. Mira vitor. Mira sabes tu que te quiero mucho verdad. Si me quieres tu a mi tanto como te quiero yo. No abras la boca ni digas nada. Pues que he dicho. Pues ahora vas a decir algo. Enduvani. E cam. Iñarriohanu. Empezó a jurar por dios y por los santos. ¿Quién dios te ha hecho? Me levanto. Oye. Tú no te levantas. Si yo no me apurau. Te pas por corazón. Verá que verá. Si yo no me apurau. Tú menos. Paso. Tome aquí. Allá sal. Iñarriohanu. 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 que no es ni zapatita coi Elixia neguazena santo eta perda morruko zide barralgaraka da berak esan antes rebiento que me vean amillorar altara, piña y berak ikurriñantziak dixan Mez Agustín, antxe, niño gaina penas Eta siño gaina ikipiitxe, voltako, kostate, voltako Martina, kuanto hastar da? Oizan lelegun po domeki Baina itzen, den pora guztiak, ase, Iazkari berotiko dutera jepenimuizaba Tia Martina, uri itzen, ase, uri bai lelego da domeka, domeka, bezan arzitza, gerra dati, girei asiatan dixe zapatintako ikendu da kojo, kakojo, ikurriñan bizaz, altanin bere ipindai Karra zizibara beba antxe entran aden, euten txarra usuaz Agoa zira ikurten arte Uten de ben kartera ki Bazar txarra eko bratea jaretxe oti Obetu en obetu enzaintzen dutxune Derexistizia Iso pudo decir claramente Iso pudo decir claramente Obetu enzaintzen dutxune Iso txarra carina Puede ser una persona, pensar una cosa y no ser mala Obetu enzaintzen dutxune Iso pudo decir claramente Agoa zira Agoa zira Agoa zira Bagoa a las otras personas comienzan ah, Empresa no se celeste, no a los hermanos. Antes no, no, teníamos que ir reflejando porque era un pariente a la vida. Establa sobre los hermanos. De ahí, este es un himno. Los hermanos, vamos a hablar, a los que nos dicen, nos vamos a hablar con nuestro hijo, y no nos quedó en la familia que tenía y nos quedó en la casa, y nos quedó en la casa, y nos quedó en la casa. Gracias a Juan Amala lo que le dio el vino, y a mi casa, En el final, en la que se le dejó, en los primeros primeros fronteros, la Andrea está viendo. No es así así. Y así nos quedó. ¡Vamos! Son las cosas que nos compran. ¡Vamos! ¡Hasta la mano de la escuela! No me han dado nada. Italianos... ...cofrasian... ...el libro... ...Italiani... ...foki-foki... ...señorina... ...5 duros... ...ordintzúten gendún... ...como... ...menamun maliacho... ...de, en un bat entiarrosiu... ...estudute zei... ...zei italianos... ...hann diko na... para, alquil. Leleñongo piso, piso, corpio, arroz, haren, atsitxe leleñongo. Diar fina, Otia Martina, biharrengo. Enagincoan, eskaltzin, haute hambre hati bat, dasan hilo oskilarrekin, kalan hiri urte zingekena. Gure, atxe, eguan, oian, urruntzule zaltute, izago, jarro, guako, gantzerra zintzen gaztegi da. Enagincoan, gurean, gurean, teher finak, gurean. 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 Italiaren, eskara da, menti gorutze, eskaitan gorutze. Gureatxeak hartu agarra idotzen. Italiaren, gureatxein gureak hartzen da. Gurean. Usté a mi hija, no le toque. No, señorinian. Señorina, no, 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 nada. Gurean. 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 Ya que te tiene que llevar, pa que no le diste? Ostia duelas. Gurean. Gurean. Que le voy a dar si se estaba de miedo cagando. Se estaba cagando. Gurean. Gurean. Gurean, cobardes. Ata isun contou. Errebinto nioquik. Horre, muturiko gomirin. Muturiko gomirin ez. Amen. Zulibarza sabretiko lagoruz. Kalbun gini diferentizaz da. Errebinto nioquik. Eta isun contou. Eta gerri dolazgul. Baratozela gorrisa. Eta kofraiko. Occeoku. Eta huirane. Eta. Eta gaini amintikarine tabernaketel alzomba. Amintikarine. Eta esuna ganazubisean, antzichbeen do. Eta guti amartilaneekuk. Antzibisingi nanez. Bocajarrolunquazen. Gurean. Gurean. Eta, magalagizare. Por eso, se hacía muy un poco命. Y me olvidaba de que me decían la infancia. Ese video decidió, porque tenía que ser un saludo. Ahora, después de las leyes, me dijo que me insbesondere, большой vida y tenía que estar por el mar. Siempre te decía que tenía que ser un saludo. Entonces, me dijo. ¡¿Quién es que no está? ¡Colo estaba allí! ¡Colo estaba allí! ¡Colo estaba allí! ¡Es que se hacía aquí! de verdad, que no hay nada, no hay nada que decir. No hay nada que decir, y no hay nada que decir, pero hay nada que decir. Y la gente le dio la vida, es un poco de verdad. Muy bien, la gente no hacía nada, no iba a decir nada que era la gente. Y a nosotros, a nosotros, Tardan en poli y de bizan, ori etxeko, da batelinde, pasa besiaten zane, aduzko juteko. Agotik aldeik jente azko-azko ezan bizi jordun be. Alezin obligata, batuzin obligata. La nahi zutzenak, fijate, siabe ya manda, batzuk obligata. Na besti, gorondate zutzenak, atzea. Gura ma gorondate zitsun. Gura ma gorondate, zetzen nokku. Gura ma gorondate, gura haun. Gura ma gorondate, gura z счen. Gure ma gorondate, izkun, ar, ezea. Paxi, ma dezegarazanak, gure ezea toki, zesak, dutzenak, aur, adeszenak, ga urin, ez guazzen. con toda la tuteja. De este enciñe el gurama que iban, gurama se ven la fusilla y la grabación se pachiquichiban esto es rigurea el gurama que al mar de ropa batzucarichusen inicia la fe. Martín Ibarroza M.I. Una exacta estancia me hacía una tovalla que tengo que ir a esto y tengo que grabarme. Echaba narek frente bichas pasada y currizo bichas. Nareitzen narek tovalli inizialak tovalli te almadinearepe bai fundapeguna norexaren zazen da. Umi se me atortupeguna nicozun ama bie estren de Monsalín Echia 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 pero asesan en Biarrin aunque le reguizaron todo. Biarrin cuartel y 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